¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que sí muchachos, salió el segundo teaser de lo que se viene en Turn 10 G Series temporada 2. Y es que ¿quién no se sorprendió al ver que esto va a estar cargado de drama, de peleas y de mucha intriga? Y es que quiero saber ustedes qué pensaron al ver este teaser. Yo sé que a muchos les puso triste, pero bueno, se cumplió lo que decía el libro casi al pie de la letra. Y es que ya queremos ver a Fiat metiéndose en la relación de Turn 10 G Series. ¿Qué pasará con su amor? Y ver por todo lo que van a tener que pasar. Así que déjenme saber en los comentarios cuáles fueron sus impresiones de lo que fue el segundo teaser para Turn 10 G Series 7 años de amor. Y bueno chicos, no olviden reproducir el video original que ya cuenta con subtítulos en inglés en el canal oficial de Turn 10 G Series. Y no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado. Y si en algún momento te salta algún anuncio, no olvides reproducirlo. Ya que es una forma que también ayudas al canal. Y no sin antes, deban darles un abrazo. Y bueno chicos, comenzamos, comenzamos. Sometimes I have to keep on breathing in. ¡Suscríbete al canal! Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao. Chao, chao.